Buenos días, bienvenidos a la tercera charla que se ofrece en este auditorio correspondiente al Congreso Nacional de Ciencia, Tecnología y Sociedad, Exploraciones Dentro y Fuera de las Aulas. Le damos la bienvenida en esta ocasión al doctor Jorge Marino Proti. El doctor Jorge Marino Proti es, su especialidad es en geofísica de la Universidad de California, Estados Unidos, es un destacado científico tanto a nivel nacional como internacional, actualmente es catedrático del OxyCory. El doctor Jorge Marino Proti estudia principalmente los procesos de seducción, generadores de grandes terremotos en una forma muy resumida, además ha realizado investigaciones en el volcán Arenal. Fue director del OxyCory durante varios periodos y ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional Clodomiro Picado Twight del Gobierno de Costa Rica y el Premio a la Excelencia de la Universidad Nacional. Con ustedes, el doctor Proti. Muchas gracias Leticia, muchas gracias también a los organizadores de este congreso por darme la oportunidad de compartir con ustedes un poco del trabajo que venimos realizando en el observatorio. Como decía la expositora anterior, Estrella, la ciencia en la mayoría de las ocasiones surge por casualidad, los resultados de la investigación surgen por casualidad, hay una metodología científica que se aplica, sin embargo los mayores descubrimientos son prácticamente expontáneos, surgen a partir de los datos y lo más importante, por lo menos desde mi punto de vista como investigador es en los datos y si algo ustedes pueden impactar en sus estudiantes es la importancia de tomar buenos datos y asegurarse siempre que los datos que se están tomando son datos reales y que quedan registrados para que cualquier otra persona los pueda utilizar. Los datos que se acumulan y solo están al servicio de un investigador no son útiles porque cualquier cosa que descubra el investigador no puede ser sometido a prueba o al escrutinio de otros investigadores, entonces los datos siempre tienen que estar disponibles y siempre tienen que ser, si usted se experimentaliza tiene que asegurarse que son datos de muy buena calidad. Lo que quería compartir con ustedes un poco es la experiencia que tuvimos en la península de Nicoya durante casi década y media, en donde estuvimos estudiando una zona que sabíamos tenía potencial para generar un terremoto importante en el futuro y no nos quedamos ahí sino que nos dedicamos a instrumentar la región de donde iba a ocurrir este terremoto para comprender el proceso, no era la intención llegar a predecir el sismo, no teníamos ninguna información para poder hacer una predicción, hacer una predicción requiere decir qué tan grande va a ser el sismo, dónde va a ser y cuándo va a ser. Después de muchos años de investigación, de instrumentación, nosotros llegamos a tener una muy buena idea de dónde iba a ser y qué tan grande iba a ser, pero todavía no podíamos decir cuándo iba a ser y por eso no fue una predicción sino una evaluación del potencial sísmico. Lo que nosotros queríamos explotar es la condición muy particular que tiene Costa Rica en general, es un país relativamente pequeño pero en donde tiembla mucho por la interacción de cinco placas tectónicas, en otros lugares del mundo tiembla mucho porque hay interacción entre dos placas tectónicas, en Costa Rica tiembla porque hay cinco placas tectónicas interactuando a lo largo de, hay cuatro placas tectónicas interactuando a lo largo de cinco límites de placas activos y esto hace que por unidad de área Costa Rica sea uno de los países sísmicamente más activos. Si vemos es un país relativamente pequeño, está afectado por la subducción, por cierto me pareció, fue que escuché cuando hacía la presentación Leticia, decía que yo era especialista en seducción y no, no tengo ninguna cualidad seductiva, el trabajo mío es en subducción y con su gracia. En todo caso, el proceso de subducción, de introducción de una placa por debajo de otra, ocurre a lo largo de toda la costa del Pacífico de México y Centroamérica, la placa del coco se introduce por debajo de la placa de Norteamérica en México, por debajo de la placa del Caribe en la mayor parte de Centroamérica y por debajo de la placa de Panamá en la parte sur de Costa Rica. Además, la placa, tenemos esta microplaca de Panamá, que está, corresponde con la parte sur de Costa Rica y todo de Panamá, ahí la placa del Caribe, perdón, la placa del Caribe comienza a subducirse también por debajo de la placa de Panamá. Y tenemos un límite transcurrente, un contacto entre placas aquí de la placa del coco con la de, con la placa de Nazca, que también la misma falla se está subduciendo por debajo de la península burica. Y nuestro país está prácticamente partido a la mitad, el norte de Costa Rica está en la placa del Caribe, el sur de Costa Rica está en la placa de Panamá, y el contacto pasa justo por en medio del país, justo en medio del Valle Central. El Valle Central existe precisamente porque es parte de esta zona de fallas que separa la placa de Panamá de la placa del Caribe. La ventaja ahí es que es un límite muy reciente, relativamente reciente, no ha evolucionado a convertirse en una sola falla, sino es una serie de pequeñas fallas de 5 a 10 kilómetros de longitud, no tiene potencial para generar grandes terremotos, no puede generar terremotos cercanos a 7, por ejemplo, pero sí puede generar sismos como cinchona del orden de 6 grados de magnitud, muy superficiales, muy cerca a las ciudades y pueden causar muchísimo más daño que lo que causan terremotos de magnitud superior a 7 en la zona de subducción en el Pacífico. Entonces, es una condición también que hay que tener presente en términos de la actividad sísmica del país. Entonces, de nuevo, tenemos una condición muy especial, este es el detalle, esta es la trinchera, la fosa mesoamericana, ahí es donde comienza a doblarse la placa del coco para introducirse por debajo de nuestro país, de nuevo se introduce por debajo de la placa del Caribe en la parte norte de Costa Rica y por debajo de la placa de Panamá en la parte sur. Tenemos una cordillera submarina, la cordillera del coco, que está colisionando y se está subduciendo, se está introduciendo también por debajo de la placa de Panamá en la parte sur de Costa Rica y la zona de fracturas de Panamá que también se está subduciendo por debajo de la península de Úrica. Es una condición de bastante compresión en la zona sur de Costa Rica. En la zona del Caribe sur tenemos la colisión de la placa del Caribe con la de Panamá y el comienzo de la subducción de la placa del Caribe bajo la placa de Panamá. El terremoto de 1991 bajo el Valle de la Estrella fue un sismo de subducción, de subducción incipiente. Entonces, de nuevo, una condición bastante especial de Costa Rica en términos de sismicidad y vamos a rescatar un poco la posición de estas penínsulas, la península de Nicoya y la península de Osa. Que tengan presente también, y esto lo ve uno desde que estaba en la escuela, la similitud que hay entre la forma de la península de Nicoya y el Golfo de Nicoya y la península de Osa y el Golfo Dulce. Vamos a ver que eso no es una coincidencia. El proceso que controla prácticamente la mayor parte de la sismicidad en Costa Rica, inclusive lo que hagan las fallas locales hacia el interior del país, está todo controlado por la subducción y es este proceso mediante el cual una placa de tipo oceánico se introduce por debajo de un continente. En ese caso, en esta caricatura, tenemos la placa del coco, introduciéndose por debajo de la placa del Caribe en la parte norte de Costa Rica. Esto pretende parecerse un poco a la península de Nicoya y al Golfo de Nicoya. Aquí tenemos la cadena volcánica y la fosa, la fosa mesoamericana, que frente a Nicoya llega a unos 4.500 metros de profundidad. Yo tuve la oportunidad de bajar con un sumergible a 4.100 metros frente a la península de Nicoya, estudiar la zona de colisión donde se comienza a dar toda la deformación por la colisión de estas dos placas y prácticamente lo que se ve ahí es lo de los libros de texto, o sea, no es ficticio lo que ustedes puedan ver en un libro de texto sobre la zona de colisión y una zona de subducción porque es real, es algo que es tal y como se presenta en los libros de texto. Un aspecto importante aquí es que la placa, la placa oceánica arrastra sedimentos marinos que han sido depositados en su superficie y que llegan a la zona de subducción y algunos de ellos son arrancados de la placa oceánica y acrecionados, agregados al continente y otros continúan en el proceso de subducción y se meten en el canal de subducción, inclusive llegan hasta el manto. Estos materiales de la placa oceánica son rocas ignias básicas que se enfriaron a partir de magma que ascendió del manto por estas corrientes de convección, salen las cordilleras medio-oceánicas y cuando se enfría, se enfría en condiciones de relativamente baja presión y mucho contenido de agua. Entonces los minerales que se forman en esas condiciones son minerales prácticamente hidratados, hinchados por decirlo así, con alto contenido de grupos OH, con mucha agua en su estructura química y con estructuras cristalinas expandidas. Cuando esos materiales entran a la zona de subducción y llegan a profundidades del orden de 80 kilómetros, las condiciones de presión y temperaturas son tales que ya esa agua en los cristales no es estable en esas condiciones. Los minerales tienden a cambiar esas estructuras más compactas, que se adaptan a esas condiciones de presión y comienzan a cambiar la química también, liberan el agua, liberan esos OH, los liberan para poder adaptarse a esas estructuras más compactas. Esa agua que se libera, entra al manto y lo que hace el entrar al manto es fundir el manto. Rocas en el manto que estaban en condiciones de muy alta presión y temperatura, pero estaban sólidas, al agregarle el agua debilita los enlaces moleculares y la roca se funde. Entonces ese material fundido pasa a ser más liviano que el medio y va a ascender a la superficie y nos va a formar una cadena volcánica. Por eso es que tenemos en las zonas de subducción, en todas las zonas de subducción, en donde la placa oceánica llega a esas profundidades del orden de 80 kilómetros, tenemos una cadena volcánica paralela a la subducción. Y no es lo que se decía al principio del modelo de la tectónica de placa, de que era por la fricción, que había tanta fricción ahí en la zona de subducción, que fundía las rocas y salían los volcanes. No, es otro proceso, es una adaptación a condiciones de alta presión y temperatura. Las rocas están introduciendo el manto y la fusión parcial del manto y el ascenso de ese material a la superficie. Ese es el marco general de una zona de subducción. La actividad sísmica fuerte, los grandes sismos de subducción ocurren en esta región que va en algunos casos desde la trinchera, si lo que tenemos enfrente es roca colisionando contra roca, o si es en el caso de sedimentos que se hacen introducidos, comienza a partir de unos 5 kilómetros de profundidad. Entonces, de unos 5 kilómetros de profundidad hasta unos 40 kilómetros de profundidad es donde sea el contacto elástico, donde están chocando roca contra roca, ahí es donde se acumulan los esfuerzos que eventualmente son liberados con terremotos grandes de subducción. Después de los 40 kilómetros de profundidad, la placa oceánica entra en el manto, entra en la estenosfera, ahí hay una cuña de material parcialmente fundido que se deforma completamente plástica, de forma plástica, entonces no hay acumulación de esfuerzos. Ya a partir de ahí ya no hay sismos de subducción por colisión, por choque entre las placas, pero la actividad sísmica continúa y continúa en profundidad a lo largo de toda la zona de subducción porque ocurre como sismos dentro de la placa que se está subduciendo. Esta placa que está comenzando a sufrir cambios, que ya venía fallada, venía con una gran cantidad de fallas desde su origen en la dorsal, en la cordillera mediooceánica, que se quiebra nuevamente al doblarse, al entrar a la zona de subducción, ya va fallada, entra en una zona de alta presión, comienza a sufrir transformaciones y esas transformaciones también generan sismos. Entonces vamos a tener que, hay zonas de subducción en donde los sismos continúan hasta 750 kilómetros de profundidad, en el caso de Costa Rica apenas llegan a unos 200 kilómetros de profundidad, pero esos sismos no son sismos por choque entre las placas, no son entre placas, sino intraplacas, son dentro de la placa del coco. Todos los sismos que hay en Costa Rica por debajo de 50 kilómetros de profundidad ocurren dentro de la placa del coco y no por choque de placas. Entonces ya, digamos, con ese contexto podemos ver el detalle de la situación para Costa Rica, cada punto de estos es un sismo en mapa, estos son perfiles, cada punto aquí es un sismo también y se puede ver claramente la placa del coco, cómo se introduce por debajo de nuestro país, estos son perfiles que van de norte a sur y vemos cómo en la zona norte de Costa Rica la placa llega hasta unos 200 kilómetros de profundidad, el ángulo cambia cuando entramos a la parte central de Costa Rica, ahí hay una tijera, hay una rasgadura en la placa del coco, una parte de la placa se subduce con un ángulo más fuerte que la otra, entra con un menor ángulo en la parte central de Costa Rica y cuando nos vamos al sur tenemos subducción activa, pero ya no vemos la placa del coco introduciéndose en el manto. La subducción continúa, lo que pasa es que esta placa del coco que se subduce aquí es una placa muy joven, como es muy joven no se ha densificado lo suficiente como para ser más pesada que el manto, entonces simplemente no va a querer introducirse dentro del manto sino que se subduce y se va subhorizontal por debajo del continente y no entra directamente al manto. Entonces, ¿qué pasa? Que esta placa se va aquí subhorizontal, nos genera una gran compresión, nos deforma el continente intensamente, eso produce el levantamiento de la fila costeña, la cordillera costeña donde está Boruca y la fila de cal, esta es la región que se levanta más rápido en todo el país porque es una zona de una compresión muy grande, pero también como la placa oceánica no llega a esas profundidades, del orden de 80 kilómetros no sean estos cambios en la física y en la química de los minerales de la placa del coco y por eso no se funde parcialmente el manto y por eso no hay vulcanismo en la zona sur de Costa Rica. Por eso los volcanes de la cadena volcánica de Centroamérica terminan con el Irasú y el Turrialba porque después de eso, más hacia el sur, la placa no llega a esas profundidades necesarias para liberar el agua, fundir parcialmente el manto y producir magma que pueda salir a la superficie a lo largo de una cadena volcánica. Esta es la imagen de lo que vemos que está entrando en la zona de subducción, esto es una imagen con la batimetría, la topografía que tiene el fondo oceánico, como si alguien jalara el tapón y vaciara el mar, lo estamos viendo como desde las islas de Galápagos viendo hacia Costa Rica, la isla del Coco es esta que está acá, esta es la cordillera submarina del Coco que está colisionando con la península de Oce y la península de Urica, esta es la placa que se está subduciendo en la parte sur de Centroamérica, bajo Nicaragua y el norte de Costa Rica, bajo Nicoya, una placa con una batimetría muy, muy suave, esto facilita un contacto muy eficiente entre las dos placas. En la parte central de Costa Rica, que es donde más tiembla, que es el Pacífico Central, ahí tiembla más porque lo que sucede es que ahí se están introduciendo una serie de montes submarinos una gran cantidad de montes submarinos que actúan como asperezas muy débiles que van rompiendo conforme se acumulando la energía. Y además de eso, sólo el 20% de la convergencia entre las placas se libera en forma sísmica, el otro 80% se libera en forma sísmica, hay tanto desacople entre la placa del Coco y la del Caribe, en esta región, que no se producen terremotos grandes, por eso hoy no tenemos sismos de magnitudes muy superiores a 7, porque no se dan las zonas de contacto suficientemente grandes como para producir un acoplamiento para generar sismos grandes, pero sí se está generando sismicidad en forma constante. Y después tenemos un acoplamiento fuerte en la zona sur porque hay una colisión de la cordillera del Coco con la parte, con la placa de Panamá. Voy a saltarme un poquito para que esté hablando mucho. Esta imagen representa lo que son las zonas, esta zona que yo le mencionaba, que va de unos 5 kilómetros de profundidad hasta unos 40 kilómetros de profundidad, en las zonas de subducción, que es la zona que se acopla, en el 98% de las zonas de subducción del mundo ocurre costa afuera, como lo vemos acá. Es esta región, esta banda amarilla que se ve acá, esa es la zona que se acopla, ahí se da el acoplamiento por décadas durante el ciclo sísmico, y ahí es donde ocurre el terremoto grande una vez que hay un sismo de subducción. Procedemos todos estos sismos de subducción que ocurren en Chile, costa afuera de Chile, costa afuera de Perú, de Japón, costa afuera de Sumatra, por ejemplo, todos son terremotos de subducción grandes que ocurren costa afuera. Entonces, toda la deformación y todos los cambios se dan costa afuera en regiones en donde es muy, muy difícil instrumentar, es muy caro y hay metodologías que no se pueden aplicar, por ejemplo, directamente no se puede aplicar el GPS ahí. Y en Costa Rica tenemos la gran suerte, la súper suerte de tener estas penínsulas, la de Nicoya y la de Osa, sentadas directamente sobre la falla. Es una condición muy, muy especial y esto hace Costa Rica un lugar súper atractivo para estudiar procesos de subducción porque nos permite ir y poner los instrumentos directamente sobre la falla y monitorear los procesos justo ahí, sobre la falla. Es inconveniente desde el punto de vista social porque lleva a las poblaciones a vivir más cerca de las fallas. En otros lugares del mundo las poblaciones están a distancias más allá de 40 kilómetros de donde ocurre el sismo y ya después de 40 kilómetros las ondas sísmicas se atenúan muy rápido y tienen pocos efectos. En el caso de Costa Rica, bueno, tenemos a la gente viviendo directamente sobre la falla. Eso es un problema. Es una ventaja también desde el punto de vista social porque como el terremoto ocurre en tierra no hay deformación importante del fondo oceánico y esto hace que no se generen tsunamis. En Costa Rica nunca van a haber un tsunami catastrófico consecuencia de un terremoto hecho en Costa Rica. Aquí no tenemos fuentes sísmicas importantes para generar tsunamis y eso no quita que no podamos ser afectados por tsunamis de otros lugares, que puedan venir, por ejemplo, de Colombia, de las islas Kermadec, de Japón, de Hawái, de tsunamis completamente transpacíficos o de las antillas menores, antillas mayores que puedan afectar la costa del Caribe. Pero tsunamis por terremotos hechos en Costa Rica no vamos a ver de carácter catastrófico. Cada sismo de subducción nos va a generar un tsunami pero son tsunamis prácticamente instrumentales que no van a tener un efecto importante. Entonces, de nuevo, rescatamos esta condición especial de la península de Nicoya y de la península de Dosa de ser tierra firme sobre, ni tan firme, bueno, tierra directamente sobre la falla en donde nosotros podemos instrumentar y todos los cambios que ocurren como parte del proceso de acumulación de esfuerzos durante un ciclo sísmico de 40, 50, 60 años los podemos documentar y capturar el terremoto en el campo cercano, estudiar bien el proceso y contribuir con eso al entendimiento de los sismos de subducción a nivel del mundo. Costa Rica se está exportando, ciencia está exportando resultados de investigación para el entendimiento de los procesos de subducción en Japón, en Chile, en Perú y en nuestra zona de subducción del mundo precisamente por esta condición particular de las penínsulas. Una de las metodologías más eficientes que hemos utilizado es el GPS. Nosotros usamos receptores de GPS de alta precisión, o sea, son instrumentos, el GPS, todos lo conocemos en los teléfonos celulares, son un GPS mano que nos puede decir dónde estamos más o menos 5, 1 metro a veces de resolución, si las condiciones son buenas, pero los que nosotros usamos nos dan precisiones de 1 milímetro y cuando tenemos series de tiempo muy largas, hasta de menos de 1 milímetro. Entonces nosotros podemos ver día a día cómo se está deformando cada lugar en donde tenemos uno de estos instrumentos. Y habíamos comenzado en los 90 con campañas de GPS, no con instrumentos permanentes, sino con antenas que poníamos sobre monumentos geodésicos, registrábamos por tres días y volvíamos dos o tres años después, poníamos la antena sobre el mismo monumento y podíamos ver cuánto se había desplazado. Y con esos datos, ya en los finales de los 90, nosotros teníamos una idea más o menos de lo que estaba pasando. Estos son vectores, no se ven tal vez muy claro, son el desplazamiento, los vectores de cómo se mueven las diferentes partes de Costa Rica con respecto a la placa del Caribe. Y aquí vemos cómo la parte, la placa de Panamá se mueve muy rápido hacia el noreste con respecto a la placa del Caribe y la placa de la península Nicoya, que es parte de la placa del Caribe, también se estaba moviendo hacia el noreste y no sólo se movió horizontalmente, sino que se estaba hundiendo y se un día de razón de unos 20 milímetros por año. Y la interpretación es relativamente fácil, o sea, simplemente la placa del coco se está introduciendo, queda acoplada en la falla, en la zona de subducción bajo la península Nicoya y el movimiento de la placa del coco es un movimiento continuo, eso no se detiene, no es interminente, es completamente continuo, está controlado por corrientes de convección en el manto, es el arrastre del material que circula en el manto, en la escenosfera, la que está arrastrando la placa del coco y eso, la placa del coco no se da cuenta que hay encima, o sea, simplemente continúa el proceso y se subduce. Cuando se acopla en la falla, la placa del coco lo que hace es llevarse a lo que está encima. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Durante el ciclo sísmico, en el periodo intersísmico, lo que hace es, simplemente en el caso de la península Nicoya, es llevársela consigo, simplemente se subduce y la península la empuja hacia el continente y la hunde y eventualmente lo que hace falta es que se rompa ese bloqueo para que la península pueda recuperarse, se desplaza hacia la trinchera y se levanta y nuevamente se acopla y comienza un nuevo ciclo sísmico. Entonces, cada 40, 50, 60 años está haciendo esto. Eso es prácticamente lo que ocurre en los ciclos sísmicos en las zonas de subducción. Con la gran ventaja, de nuevo en Costa Rica, de que todo esto nosotros lo podemos documentar aquí en tierra. En otras zonas de subducción del mundo está muy lejos y las deformaciones que ocurren cuando ya se ve en tierra, son tan pequeñas que no se puede hacer ningún tipo de modelaje. Entonces, aquí estamos explotando esta condición. Los desplazamientos horizontales sólo se pueden ver con GPS, son desplazamientos muy pequeños, no hay una referencia como para verlo, sólo con esas estaciones de GPS, pero el hundimiento que estaba sufriendo la península Nicoya sí se podía ver y se podía ver porque hay una línea que es el nivel del mar que nos servía de referencia y ahí se podía ver el efecto de ese hundimiento. Estos playagiones en el 2001, aquí había una pista de aterrizaje que se usaba todavía en los 80, no se mojaba ni en marea alta, para antes del terremoto pasaba sumergida, aún mi marea baja. Esa es una línea de tendido eléctrico que nunca hubiera sido instalada, perdón, nunca hubiera sido instalada en una zona donde rompen las olas y las olas ya se habían llevado a casi todos los almendros, las palmeras y se habían llevado a las tapias de las casas. Era un proceso bastante rápido, en Zámara era muy evidente, los mojones que pone el IGN a 50 metros de marea alta estaban ya siendo erosionados por las olas. Esta terraza de palmeras hubo que protegerla con un rompeolas, se construyó un rompeolas enorme aquí con rocas grandes, ya el mar se había llevado a rompeolas y se estaban llevando también las palmeras. Almendros que tenían 40, 50 años de vivir tranquilos ahí en la playa, ya estaban muertos o se estaban muriendo y ese drenaje que saca el agua de lluvia cuando llueve en Zámara, recoge el agua por los caños y la saca por ahí al mar, estaba funcionando al revés ya antes del terremoto. Cuando subía la marea el mar más bien entraba por ahí y salía por las alcantarillas. O sea, eso es tectónica en su máxima expresión. Y eso no es calentamiento global, hay gente que decía no, todo el mundo está subiendo el nivel del mar por calentamiento global y eso es normal. Y no, si vemos las curvas, esos son los últimos 26 mil años, ese es el levantamiento que ha tenido el nivel del mar desde la última glaciación. En los últimos 6 mil años el levantamiento del nivel del mar andaba en el orden de 0.8 milímetros por año por culpa de nosotros, por el calentamiento global, por todo el carbono que pusimos en la atmósfera, produjimos un cambio drástico en el levantamiento del nivel del mar que desde la era industrial pasó a una tasa del orden de 1.8 milímetros por año, pasó de 0.8 a 1.8, fue un cambio enorme pero lo que estamos viendo en Nicoya son 18 milímetros por año, es completamente un orden de magnitud por encima, o sea, no hay, es el peor lugar para ver los efectos del calentamiento global porque la tectónica tiene una señal muchísimo más fuerte que la que puede tener el de hielo. En la década pasada comenzamos a pasar de estar monitoreando cada dos o tres años en un punto a sembrar estaciones de GPS prácticamente en toda la península. Cuando logramos conseguir los instrumentos los sembramos ahí en la península anclados a la roca y queda la antena permanentemente, entonces día a día nosotros podemos generar una solución y saber qué es lo que está ocurriendo en la península. Y esta era la red que teníamos de estaciones de GPS, quizás una de las más densas en términos del despacimiento entre las estaciones y con la gran ventaja de que son instrumentos que están directamente sobre la falla. Teníamos también operando una red sismológica bastante densa que podíamos detectar microsismos prácticamente en cualquier parte de la península. Esto es como se ven en estas estaciones de GPS. Esto es una… aquí está la antena, es la que recibe la señal de los satélites. Estos son patas de una pulgada de acero inoxidable, tienen cuatro metros de longitud, están perforadas en la roca y cementadas en la roca para asegurarse que lo que uno está viendo es la deformación de la península y no el cambio del suelo consecuencia de la época seca y la época húmeda como se expanden los suelos. Aquí eliminamos ese efecto y todo funciona con baterías y un panel solar. Esta es la otra estación en Punta Morales. Entonces nosotros estábamos monitoreando, observando lo que estaba pasando en la península Nicoya, teníamos una idea de la zona que estaba acoplada, teníamos una medición directa de la convergencia entre la placa del coco y la del Caribe, podíamos cuantificar cuánto de ese acoplamiento se quedaba en la falla y cuánto se continuaba como deslizamiento sísmico sin acoplamiento elástico y lo que habíamos obtenido eran el orden de un 50% de acoplamiento elástico, o sea, de los 80 milímetros por año con que colisiona la placa del coco con la del Caribe, sólo 40 milímetros estaban quedando acoplados en la zona de falla. Entonces teníamos ese efecto, además teníamos una idea del área de ruptura, la magnitud de un terremoto depende de qué tan grande sea la falla y cuánto deslizamiento ocurre en la falla a la hora del terremoto y nosotros no teníamos exactamente el tamaño de la falla pero teníamos una idea de lo que podía ser la mayor área de la falla y la menor área de la falla y comenzamos a acumular a partir de 1950 asumiendo que el sistema se reseteó con el último terremoto que fue un terremoto grande de 7.7 en la península de Nicoya a partir de ese momento se resetea el sistema y comenzamos a acumular 40 milímetros por año en la zona de colisión a esa tasa en la falla grande y en la falla pequeña porque era el rango que teníamos no sabíamos exactamente el tamaño del área. Para el 2012 teníamos potencial para generar bajo la península de Nicoya un terremoto con disculpen teníamos potencial para generar un terremoto con magnitudes entre 7.7 y 7.9 ese era el tipo de análisis que podíamos a grosso modo hacer en ese momento el modelaje que hacíamos en caso de que ocurriera el terremoto iba a producir levantamientos del orden si el terremoto ocurría y rompía toda la zona de colisión iba a producir levantamientos de casi metro y medio en la costa y hundimiento del golfo a razón de unos 40 centímetros y eso es porque toda la deformación que hay intersísmica comienza a deformar la península la hunde pero en el momento que ocurre el terremoto la península se levanta y la parte trasera se hunde y la mayor parte de eso se recupera en el próximo ciclo sísmico pero hay una componente toda la deformación antes del terremoto es elástica pero la deformación durante el terremoto es viscoelástica hay una componente que es viscosa que queda como deformación permanente entonces con cada terremoto vamos generando un poquito de topografía vamos levantando una zona y vamos hundiendo otra y cuando acumulamos eso por cientos de miles de años por miles de ciclos sísmicos comenzamos a generar topografía comenzamos a generar una península y a generar un golfo y por eso la península de Nicoya y el golfo de Nicoya son idénticos a la península de Osa y al golfo dulce porque son consecuencias exactamente del mismo proceso la acumulación de ese componente viscosa con cada terremoto de subducción que deja una parte levantada y una parte hundida la diferencia entre Osa y Nicoya es que en el caso del golfo de Nicoya aquí tenemos un río muy grande que es el Tempisque que aporta mucho sedimento y va llenando la cuenca si el río Tempisque en lugar de venirse para acá saliera por playa del coco el golfo de Nicoya se extendería prácticamente hasta playa del coco y la península sería una isla porque el hundimiento es constante continúa pero como hay un río que está aportando sedimento está llenando la cuenca constantemente en el caso de Osa no tenemos ningún río importante llegando al golfo dulce y por eso el golfo dulce tiene profundidad del orden de 200 metros el de Nicoya la profundidad máxima son 60 metros en el golfo dulce tenemos prácticamente una depresión una cuenca bastante profunda tectónica bueno en el 2010 decidimos volver a en el 2010 decidimos volver a ocupar todos los monumentos de GPS que habíamos ocupado en campañas anteriores además de las estaciones continuas y llegamos a obtener una gran cantidad de vectores de deformación estos 2010 antes del terremoto y con esa información logramos saber la calidad del acoplamiento ya no simplemente que estaba acoplado y que se estaba deformando sino cuáles partes de la falla eran más fuertes que otras cómo se distribuía el acoplamiento en la falla quebramos la falla en microfallas para ver cuál es la contribución de cada microfalla en términos de la deformación que veíamos en superficie y obtuvimos este patrón no se ve muy claro pero la península de Nicoya viene por aquí aquí está Samara y Guiones por acá está el Golfo de Nicoya y lo que teníamos era un parche en forma de ocho de mariposa con dos lóbulos fuertes uno que iba de 20 a 30 kilómetros de profundidad y otro de 10 a 20 kilómetros de profundidad esa era la zona que estaba completamente acoplada la del acoplamiento más fuerte y esto lo publicamos precisamente en mayo del 2012 tres meses antes del terremoto publicamos lo que nosotros creíamos y lo que veíamos con los datos que era la calidad del acoplamiento elástico bajo la península de Nicoya y eso daba potenciar para la generación de un terremoto un poco más alto que 7.8 en el orden aproximadamente de 7.8 se vino el terremoto el 5 de septiembre del 2012 ese terremoto fue de 7.6 ley de Murphy no fue no fue ni entre 7.7 y 7.9 ni fue 7.8 fue 7.6 entonces ya desde ese momento causaba una inquietud al momento del sismo determinar si eso era eso iba a ser todo el terremoto de Nicoya o si era un rompimiento parcial el terremoto inició con dos premonitores dos sismos pequeñitos de magnitud cercanos a dos que ocurrieron frente a Sámara y la mayor parte de la ruptura la parte fuerte fuerte el terremoto ocurrió en esta zona en el lóbulo si se recuerdan la mariposa o el 8 de acoplamiento en el lóbulo profundo de 20 a 30 kilómetros de profundidad y esta solución nosotros la obtuvimos el sismo ocurrió como a las 8 y 40 y algo a las 10 y media de la mañana ya teníamos esta solución los datos los enviamos como teníamos solas estaciones remitiendo en tiempo real los datos los enviamos a Singapur donde estaba Lujia Fen que era la que había hecho el procesamiento anterior y ella obtuvo esta solución y ahí nos confirmó que lo que había ocurrido era un rompimiento parcial que ese no era todo el terremoto Nicoya que había habido deslizamiento en sólo una porción de la falla al final después del terremoto y varios meses después con toda la deformación posísmica estos son los vectores que obtuvimos de deformación se acuerdan que antes la península se movía hacia el noreste con el terremoto la península se movió en el orden de 60 centímetros hacia el mar y se levantó en el orden de 60 centímetros a lo largo de la costa esto es lo que teníamos antes del terremoto los dos parches los lóbulos de acoplamiento y este fue el deslizamiento con el terremoto del 2012 nos queda esta porción que no ha deslizado aún y que tiene potencial para generar un sismo con magnitud superior a 7 después del terremoto el deslizamiento en la falla continuó por varios meses parte de ese deslizamiento se dio en esta región que no había deslizado pero esa componente fue del orden de 15 a 20% queda un potencial bastante grande este fue un terremoto anómalo en el sentido que cualquier terremoto grande de subducción si el terremoto es de 7.6 esperan en el orden de 10 réplicas de magnitud 6.6 y en el orden de 100 réplicas de magnitud 5.6 este sismo sólo tuvo 5 réplicas mayores que 5 o sea fue completamente enorme en términos de la deformación posísmica esto es lo que teníamos una zona que habíamos identificado como una brecha sísmica habíamos identificado dos lóbulos de acoplamiento fuerte con potencial de hasta más de 2 metros para estas regiones ya no apunta y esto fue lo que ocurrió ese fue el terremoto de Nicoya del 2012 veámoslo de nuevo fue el rompimiento parcial de la falla nos queda un lóbulo que no deslizó eso es una visión un diagrama en bloque quitemos el mar y vemos ahí la trinchera y la zona de acoplamiento esta es la distribución que tenía el acoplamiento elástico antes del terremoto y eso fue el terremoto de Nicoya rompimiento solo de la parte que va de unos 20 a 30 kilómetros de profundidad prácticamente las conclusiones ya las he dicho con respecto a esto veo a Leticia que me está presionando les decía que ahora lo que nosotros queremos hacer es reproducir esta experiencia que fue muy exitosa ya han salido una gran cantidad de publicaciones científicas sobre estos datos precisamente porque el sismo fue capturado en el campo cercano con las estaciones de GPS que teníamos registrando a 5 Hz a 5 muestras por segundo logramos producir sismogramas era la primera vez que se generaban sismogramas con estaciones de GPS en el campo cercano y esa situación ventajosa de Nicoya la vamos a reproducir ahora en Osa porque en la península de Nicoya han ocurrido terremotos importantes en 1856 en 1904 1941 y el último fue el del sábado santo en 1983 cada 40 años hay un terremoto bajo la península de Osa y el último fue hace 31 años o 32 años entonces en los siguientes 8 o 10 años va a tener un terremoto fuerte bajo la península de Nicoya queremos reproducir esto estamos comenzando a construir toda una red de observación con estaciones sismológicas y estaciones de GPS en la península de Burica y en la península de Osa y a lo largo de toda la fila costeña para observar todos estos cambios y de nuevo les decía la parte de lo que es la investigación aquí tenemos un objetivo específico que es observar toda la deformación y documentar la deformación que ocurre antes del terremoto ojalá poder hacer un mapeo del acoplamiento en la falla antes del terremoto capturar el próximo terremoto en el campo cercano pero esos datos todos esos datos todas esas estaciones registrando ahí van a construir con una gran cantidad de información que no tiene que ver específicamente con este proyecto van a importar información sobre todo este montón de fallas que hay en la parte superior en la placa de Panamá esta zona que se está deformando cómo se levanta la fila costeña dónde están estas fallas inversas que hacen levantarse la fila costeña poder simular y documentar el efecto que tendrían sismos locales bajo la fila costeña ya no sismos de subducción de magnitud 7.2 7.4 como los que puede producir Osa sino terremotos de magnitud 6 o 6.5 que ocurran bajo la península bajo la fila costeña que contribuyen al levantamiento de la fila costeña entonces es mucha información que va a aportar esta red además del objetivo general de ver la zona de subducción y otro montón de cosas que van a mostrar que no sabemos porque la importancia de esto es que si usted tiene buenas estaciones y se asegura que esos datos son buenos los datos siempre van a aportar cosas nuevas y ahí es donde surgen las cosas atractivas en la ciencia a partir de los datos cuando los datos son buenos voy a dejarlo ahí si hay alguna pregunta que pueda tratar de contestar con mucho gusto ¿Qué tanto varía la composición de la corteza? ¿Para que eso que es subducción en algún momento no sea ¿Qué tanto varía la composición de la corteza? Que ahora la de coco se está subduciendo ¿Puede variar para que en algún momento no sea hacer el proceso? Sí, sí y un caso un caso particular es por ejemplo en la configuración de ustedes recuerdan que Pangea Pangea era un gran supercontinente se quebró en dos en Gondwana en la Urasi y Gondwana en la configuración de Gondwana la India estaba en el sur de África y se comenzó a desplazar hacia el norte enfrente llevaba una placa tipo oceánico que se estaba subduciendo sin ningún problema bajo la India perdón bajo la parte sur de Asia hasta el momento que llevaba detrás al continente de la India en el momento que el continente de la India llegó a la zona de subducción como es un continente más liviano que el manto y todo no va a querer subducirse entonces ahí cesa la subducción clásica y lo que sea es una colisión entre dos continentes y por esa colisión entre esos dos continentes es que se levantó la cordillera del Himalayas y tenemos ahí las montañas más altas de este planeta es un cambio que hay importante en la zona de subducción no se ha estudiado en la de Cocos con la del Coco la placa del Coco es toda oceánica es completamente oceánica sin embargo tiene una porción que está engrosada que es la cordillera del Coco y además las zonas más jóvenes lo que sucede con las placas oceánicas es que bueno se forman esas cordilleras medio oceánicas cuando salen están completamente hinchadas o muy expandidas conforme se alejan de la dorsal comienzan a compactarse térmicamente se contraen se vuelven más densas y se van haciendo cada vez más densas llega un momento que son tan densas que se pueden clavar prácticamente verticales como frente a Nicaragua o frente a las Islas Marianas la placa es muy densa y se mete muy vertical pero cuando la placa es muy joven todavía no se ha densificado lo suficiente y por eso es que cambia el ángulo y cuando es muy joven por ejemplo de menos de 10 millones de años no se va a subducir en el manto entonces lo que hace es simplemente que se mete subhorizontal como pasa en la zona sur de Costa Rica pero ahí no tenemos ninguna condición de corteza continental o paracontinental si no es completamente oceánica Un aplauso para don Jorge Muchísimas gracias No olvidar los formularios de evaluación por favor y el sello de asistencia y el sello por favor Por favor Gracias.